Bienvenidos a Guardian of Free Fire, hoy vamos a ver una técnica para conseguir los vouchers, los tickets de diamante de una manera muy fácil, muy sencilla y además gratis, así que empecemos, vamos Si aún no te has suscrito a este canal te recomiendo que te suscribas Hago directos de Free Fire todos los días y subo semanalmente varias noticias, filtraciones y mucho más de Free Fire Así que me digan, esperas tu tiempo y activa esa campanita Bien, que es lo que vamos a hacer chicos, obviamente vamos a loguear nuestra cuenta de Free Fire y vamos a ir al Lucky Royale Si, Lucky Royale, y ahí nos vamos al Royal de Oro, no al de diamantes Obviamente tenemos que tener oro para hacer esto, que lo ganamos en el juego Y tiramos giros de 10 veces Esto nos conviene esperar a tener bastante para utilizar estos giros de 10 veces Aquí vemos, oh, bueno, salió, al fin salió el quarterback Ahí está, justo lo que quería Miguel, vida extra, como ya tengo a Miguel, me dio 10 de esos fragmentos para intercambiarlo Y ahí empezamos a ocupar los giros semanales, aquí nos dan voucher de oro Ahí está, más fragmentos, tal cual Intenten, una vez que ya completan los 25 giros, esperar a la otra semana para que también puedan sacar fragmentos con los giros semanales Es decir, con estos bonus, ahí utilizamos voucher, a ver que sale, no hay ningún problema Fuegatita Bueno, y un patalo, no hay ningún problema Bien, nos vamos a donde dice intercambiar fragmentos, ahí arriba Tenemos distintos tipos, obviamente que tenemos distintos tipos Tenemos las estrellas que nos tocan en el Lucky Draw Necesitamos 6, justo ahora tengo 2 porque ya las estoy intercambiando Con 6, ya tenemos voucher de diamantes Y tenemos acá Token Free Fire, que son los mismos fragmentos, los mismos 40 necesitamos, pero ya acá tengo 19 y esto mismo lo junté ahora mientras hacía el video Así que es muy sencillo, te conviene tirar el giro de 3000 con el bonus Y cuando salgan las cosas duplicadas, irás ganando esos tokens Así que amigos, ya sabes como ganarte unos vouchers Espero que te haya gustado esto, es muy sencillo Suscríbete, comenta, deja un like y di que quieres para navidad Nos vemos en el siguiente video, hasta luego, chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!